Hoy presentando una gran fiesta de pesca que tiene la costa del río Paraná, en la localidad intravena de Santa Elena, una fiesta que va por su edición número 18 y bueno, con importantes premios este año, como tractivo, un tracker, motores y por supuesto, tener la posibilidad de vivir en el río Paraná, una jornada de pesca que no solo se caracteriza por la parte competitiva y deportiva, sino que también tiene aparejado todo lo que es el conocimiento de la localidad por tratarse que además de poder disfrutar de todo esto, tienen la posibilidad de estar visitando distintos artesanos y distintas muestras y atractivos que va a tener durante toda la jornada Santa Elena. Bueno, el evento es este 12 de noviembre. El 12 de sábado, 12 de noviembre, a las 7 de la mañana hacemos la bajada de lancha, 8 y media de la mañana comienza las cañas al agua que le llamamos, el concurso de pesca, termina a las 13.30 horas y bueno, después queda toda la jornada libre para disfrutar la tarde, a la noche la cena con la entrega de premios y todo el festejo para cerrar la fiesta ya. Un evento muy esperado para la ciudad. La verdad que sí, estamos trabajando con muchas ganas, empezamos ya hace bastante tiempo, hemos preparado todo con tiempo, con tranquilidad, así que estamos muy felices y tenemos todo listo ya. De hecho ya empezaron a llegar embarcaciones hoy y nos da la pauta que va a ser una fiesta importante y va a estar muy linda. Bueno, y en cuanto a turismo, ¿qué se espera también con este evento? Sí, bueno, nosotros muy expectante también desde la parte de turismo, hemos trabajado a la par de esta comisión organizadora, en estos últimos días se ha puesto, diríamos, todo el énfasis en la fiesta, esperamos una buena cantidad de embarcaciones, como él decía, ya están llegando las embarcaciones a Santa Elena, se estipula entre 80 y 90 embarcaciones, lógicamente que si son más, bienvenida sea, y bueno, con una capacidad hotelera colmada en aproximadamente un 80%, en la zona costanera se va a desarrollar toda la actividad, va a ser la largada de embarcaciones a las 8 de la mañana, van a llegar a las 13.30, 14 horas, va a haber una exposición de artesanos, gastronomía regional, todo como para que la gente disfrute de nuestra costanera, nuestra bella costanera que tenemos en las orillas del río Paraná.